Muy buenos días, buenos días a todos. Estamos acá frente a frente a la empresa de Bávaro Runel, donde la cantidad de choferes en el día de hoy, que ustedes pueden hacer, gracias a los amigos que nos llamaron, en el día de hoy. Guías y choferes, me dice el señor acá. Vamos a ver sus reclamos. Saludos, buenos días. Buenos días, hermano mío. Buenos días. Estamos aquí reclamando a la compañía Bávaro Runel por el maltrato que nos han dado nosotros, los guías y choferes. ¿A qué se debe el maltrato? Quieren otros tres meses más. ¿Cómo? Otros tres meses más. Ya después de haber pasado tres meses, quieren otros tres meses más. Nos han dado un peso, nos tiraron a la calle sin nada. No han recibido dinero, ni cobro, nada. Nada, nada. Yo tengo 11 años trabajando para esta compañía, como muchos compañeros aquí que tienen más de 11 años trabajando aquí. Nos tiraron a la calle sin un peso. Y ahora le exigen tres meses más. Tres meses más. ¿Qué exigen ustedes en este momento? Nosotros lo que queremos es que si ellos tienen trabajo para nosotros, que nos liquiden. Sí. Y no nos necesitan porque salgan de nosotros. Que nosotros trabajaremos en otra compañía, por la ayuda de Dios. Bien. ¿Su nombre? Bernardino Martínez. Muchísimas gracias. Bien, señores, continuamos acá con los choferes y guías de Bavaro Runners. Buenos días, caballero. Buenos días. Sí. ¿Cuál es la situación, el reclamo de ustedes en la mañana de hoy? Realmente estamos todos reunidos acá en el día de hoy, en forma pacífica, como protesta. Sí. Debido al abuso que ha hecho la compañía Bavaro Runners con nosotros. Primero nos suspenden por tres meses. Eso se entendió por la pandemia. Sí. Y que todos los aeropuertos y puertos estaban cerrados. Perfecto. Entonces, muchos de nosotros veníamos con la ilusión de ahora, en el mes de julio, comenzar a trabajar. Porque ya abrieron el día de hoy los aeropuertos y hoteles. ¿Qué pasa? Algunos empleados se trasladaron desde muy lejos, desde Puerto Plata, para llegar aquí y comenzar a trabajar en este mes. Anoche, 7, 8 de la noche, a algunos les llegó el correo de que estarían siendo suspendidos por tres meses más. Wow. Una cosa que no es justificada porque este viernes termina en agosto su mandato. Entonces, en caso de que gane la oposición, estaríamos prácticamente un mes y medio sin nada que hacer. Yo se estaba cogiendo el sistema FASE, que el sistema ayuda del gobierno, pero eso no nos ampara. Porque después del 7 de agosto, que es lo que dura el sistema FASE, entonces estaríamos desamparados. Sí. Lo que queremos es que algunos de los directivos de esta compañía hagan presencia acá, o en la cara, y no hay forma de qué harán con nosotros. Porque, lamentablemente, la mayoría de nosotros no tiene que resucitir tres meses más. Apenas llevamos estos tres meses, para poder llegar tres meses más. Algunos de nosotros, posiblemente, no lo hagan hasta octubre, no llegan hasta octubre. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? Aquí hay alrededor de unos 100 empleados en esta compañía. ¿Cuántos años tienen trabajando? Yo tengo siete años aquí en esta compañía. Soy guía de turismo. Mi nombre es Darío Mena. Sí. ¿Qué reclaman, entonces, en el día de hoy? Reclamamos que nos den otras prestaciones, como han hecho otras compañías, y que si luego, no necesitan, cuando se reabra todo, entonces, que nos llamen, pero no que nos manden a la casa así, sin nada, que sin nada, no tenemos de dónde sacar. Así es. Los bancos nos están cobrando. Yo pago 22 mil pesos de casa, los 8 mil pesos que nos da el gobierno. Wow. No da ni para cubrir el gasto de la casa. Así es. Entonces, queremos una respuesta. Queremos que alguien de la compañía, Javier Ortiz, que es el gerente de la compañía, Daniel, que es el gerente de operaciones, o el mismo Carlos Medrano, que es el dueño de la compañía, se presenta acá y no en la casa. ¿Ellos no han hablado con ustedes? No nos han hablado. Nos mandaron un correo y le respondimos al correo. Y más nadie nunca nos habló nada. Ok. Ni siquiera nos han llamado. Nos han dicho, mira, vamos a pasar por ahí. Nada, no nos han dicho nada. ¿Su nombre? Darío Mena. Gracias, Darío. A la hora. Gracias, Darío. Continuamos acá, frente a frente, a la compañía de Bávaro Runel. Aquí están las autoridades. Sesturro. La gente que han hecho un buen trabajo en esta zona. Gracias al coronel Eresceli, señores. Con la comunidad sobre el coronavirus. Saludos, Domedón. ¿Cómo está? Bueno, ¿usted también trabaja aquí? Bien. ¿Cómo te ve este reclamo de esta gente? No, pero mi hermano, ellos están reclamando su derecho. Yo apoyo al 100%, porque tú sabes que tú has trabajado de dinero en tu trabajo. Así es. Esos salarios. Pero estamos trabajando, pero yo apoyo a todo el trabajador, porque ellos necesitan su dinero, porque para ellos se lo han ganado. Porque ellos no lo están pidiendo. Que le den sus prestaciones. Victoriano Peral. Así es. Muchísimas gracias, Victoriano. Bien, seguimos por acá, señores. Directo y en vivo. Para Cana TV y el perfil de las noticias. Entonces, está San Turística Verón, Bávaro Punta Cana. La República Dominicana y el mundo. Miren los choferes acá. Vamos a seguir dialogando con ellos. Saludos, Domedón. Saludos, señor. Buenos días. El reclamo en el día de hoy acá frente a Bávaro Runer. ¿Qué le puede decir a la población? Bueno, el reclamo de nosotros es que nosotros estamos paralizados por tres meses. Y luego de esos tres meses, la compañía, ya el 30 de junio, manda un correo, no a todos, a algunos. Sí, señor. Diciendo que hay una suspensión de tres meses más. Y nosotros, como aquí, los trabajadores. Ha dado una prórroga a Tagoto, pero eso fue porque a ellos les dio la gana. Porque ustedes saben por lo que se lo hicieron. Estamos en política. Sí, señor. Pero eso no tiene nada que ver con las empresas ni con las suspensiones. Ni con los empleados. Exactamente. ¿Qué pasa con eso entonces? Nosotros debemos bancos. Nosotros debemos vehículos. Nosotros debemos cables. Nosotros debemos teléfonos. Nosotros tenemos que mantener una familia. Y yo no creo que con eso nosotros vamos a mantener una familia. Bien. Nosotros necesitamos, por lo menos que la empresa diga, bueno, vamos a darle una explicación. Pero la explicación ha sido un simple correo. A algunos, no a todos. No han hablado con ustedes. A mí mismo no me ha llegado ninguna notificación. Y tengo fijo trabajando con esta empresa. Trece años. Trece años. Trece años. Para esta empresa. Entonces yo considero que si en verdad ellos tienen un agradecimiento de uno de nosotros que hemos sido el motor de esta empresa toda la vida. Pues debió haberse presentado a alguien y haberle dicho, muchachones, miren, pasa esto y esto y esto. Pues ya nosotros por lo menos vemos una explicación. Pero incluso nosotros lo que hicieron fue que nos mandaron la policía porque nosotros parece que somos terroristas. Ajá. Y nosotros en esta empresa lo único que hemos sido gente humilde toda la vida. Así es. Gente humilde, gente que no da tormento de nada. Aquí nosotros nunca ha podido decir esa empresa que uno de nosotros se paralizó y se volteó y dijo, aquí no se va a hacer esto hoy. ¿Qué usted quiere que se haga ahora? Bueno, si ellos creen que a nosotros no nos necesitan, ellos lo que tienen que hacer es venir y decirnos, miren, aquí están sus prestaciones laborales. Tengan, si los necesitamos, los buscamos y si no, váyanse a morir para su casa. Olvídense de eso. Eso es lo que tienen que hacer. Bien, ¿su nombre? José Contreras. Gracias, José. Seguimos por acá, señores, con los chuperes. Saludos, mi don. Saludos. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿su reclamo el día de hoy está? El reclamo mío está basado a lo mismo que hizo mi compañero. Esta gente cuenta con un equipo de hombres que todo el tiempo hemos sido fiel a ellos. Sí. Trabajando, cuidándole su vehículo. Como si fueran de nosotros propios. Creo que no nos merecemos lo que nos han hecho, no nos han puesto atención. Es la primera vez que reclamamos, porque estábamos esperando los tres meses. Sí, señor. Trabajamos, pasamos tres meses más, que son 90 días. Y ayer le dio una notificación que tenemos 90 días más, que son tres meses más. Wow. Sin presentarse de nosotros, solamente un comunicado. Nosotros necesitamos que ellos hagan acto de presencia hoy. Que yo estoy incluido ahí, que trabajamos por servicio. Estábamos tres días en la casa, pero no nos atrevemos a coger y irnos a agarrar al otro vehículo por ahí. Porque siempre es aquí que tenemos que tener el servicio. Bien. Compromiso con ellos, con ellos con nosotros, no es lo mismo que deberían detenerlo. El compromiso tanto nosotros con ellos como ellos con nosotros, pero no es así. ¿Ellos lo tienen en fase? Nos tienen en fase. Sí. Nos tienen en fase, eso sí. Pero nosotros estamos reclamando que debieron de ser 45 días, combinado con lo que el gobierno dio, o un mes. No más de ahí. Tres meses es demasiado para nosotros esperar. Bien. ¿Tu nombre? Virgilio Rodríguez. ¿Cuántos años tiene aquí, Virgilio? Voy a tener cuatro. Ok. Es que todos tienen años allá avanzados. Así es. Muchísimas gracias, Virgilio. Lleguen por acá, señores. Saludos. ¿Y ustedes? Vamos aquí tranquilos, esperando aquí a ver lo que trae el señor Medrano a nosotros. Así es. Bueno, tengo para decirles que si quieren que nos cancelen nuestras prestaciones laborales y que nos llame de nuevo a trabajar si quieren. Así es. Porque vamos a decir que tres meses más paramos en la casa, no, si no, no tenemos que guardarle, es decir, luto a la empresa. Así es, que liquida cada empleado de esto. Y que si le interesa que nos llame de nuevo. Así es. Pero que nos den otras prestaciones laborales para nosotros ir resolviendo y ir picando algo. Muy bien. Y ahora mismo la empresa le ha dado la espalda. Desde que cerrarlo y le dio la espalda hasta ahora. Wow. ¿Tu nombre? William Santos. Gracias, William. Ahí está mi amigo William, señores. Que me libró de un atraco que me iban a hacer una vez. Eso de las 12 de la noche desde su casa. Así es. ¿Me recuerdas de eso, hermano? Claro, así como ahora me recuerdas. Wow, si no me dejan a pie y sin nada. Ya te estaban quitando. Si me dejan vivo. La cadena y los zapatos te te iban a quitar. Queremos o que nos den nuestras prestaciones o nos resuelvan algo que uno pueda subsistir un tiempo ya hasta que puedan abrir. ¿Cuántos años tienes de acá? Tengo 10 años. ¿10 años? Ahí mi madre. Todo el mundo es de 10, 12, 13. Aquí somos todos, la mayoría. Es que menos tiene cuatro y fue porque regresó. Antes duraron mucho tiempo también. ¿No han venido a hablar con ustedes? Nadie, no han enviado a nadie a hablar con nosotros. ¿Ven qué te quiere? Nos llamaron y dijeron que el gerente está al tanto, pero esa no es la solución, es que nos dé la cara. ¿Qué te quiere que se haga en el día de hoy? Bueno, que nos den una respuesta, ya sea con nuestras prestaciones laborales o que nos den menos tiempo. Porque 90 días no aguantamos. Así es. No aguantamos. Con eso que estaba dando el gobierno, esa notificación que nos enviaron ayer, casi a las 7 y media de la noche, dice abajo, a ver si nos incluyen el programa FACI de nuevo. Ok. No hay esperanza de eso tampoco. Y eso no da para nada. ¿Su nombre? Partido Francisco, me dicen Sammy. Gracias Francisco. Bien señores, seguimos. Continuamos acá de Bávaro Runel con los choferes. Saludos, mi señor. Hay un diálogo. Bueno, mi nombre es José Manuel Carrasco. Tengo un promedio de 6 años laborando en esta prestigiosa empresa. Actualmente nos encontramos suspendidos, ¿verdad? Desde el día 19 de marzo. Entonces ya, con un intervalo de 100 días de suspensión, ya no aguantamos más en realidad. Más del 80 o el 85% de la empleomanía de esta empresa paga alquiler. Tenemos una familia que sustentar. Tenemos nuestros hijos que necesitan estudiar. No hay dinero para la reinscripción de los colegios de nuestros hijos. No hay dinero para la reinscripción de nuestros hijos. Los dueños, nuestros caseros, nos están reclamando el pago de la renta. Tenemos ya cuatro meses de atraso sin pagar. Y nos van a sacar de nuestras casas si no pagamos. Para esa gente no hay Dios ni hay nada. Entonces, están los pagos de los servicios básicos. Entonces, ahora nos encontramos con una nueva prórroga de 90 días que nos emitió la empresa. Entonces, nosotros solicitamos que por favor, si habia de nosotros, necesitamos nuestras prestaciones laborales para poder lidiar con todos esos compromisos. Si luego, cuando la temporada turística se reactive, la empresa decide llamarnos gradualmente, nosotros acudimos a nuestro lugar de trabajo. Pero, mientras tanto, necesitamos que la empresa analice, que piense en nuestra situación, en nuestras familias. Así como nosotros hemos dado más del 100% por esta prestigiosa empresa durante años, necesitamos que esta empresa, que el dueño de esta prestigiosa empresa, el señor Carlos Medrano, se apiade de nosotros, por favor, que vea nuestra situación. Nosotros hemos sido empleados excelentes por una cantidad de tiempo, de muchos años en realidad, dándole un buen servicio al turista. Entonces, necesitamos que por favor, por favor, se piense, se analice en nuestra situación, que ya lamentablemente no aguantamos más. Los 8.500 pesos que recibimos del programa FASE no son suficientes ni siquiera para poder costear los servicios básicos que tenemos a diario. Eso no da absolutamente para nada, ni siquiera para darle de comer decentemente a nuestras familias. Entonces, necesitamos que por favor se analice esa situación. Nosotros somos seres humanos, nosotros dependemos 100% del turismo, y ahora el turismo no está. El turismo está totalmente inactivo en lo que se respecta a nuestra área, porque nosotros específicamente nos desempeñamos en el área de las excursiones. Entonces, no hay ninguna fecha, no hay ninguna fecha para la reapertura del área de las excursiones, en el área turística de Bávaro Punta Cana. Así es. Entonces, esto se podría extender 6 meses, 8 meses, un año y hasta más. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, necesitamos que por favor, por favor, se analice nuestra situación, porque necesitamos esa ayuda, necesitamos nuestras prestaciones laborales para poder alivianar los compromisos que tenemos con los bancos, con la fe de crédito, con los servicios básicos, el pago de la renta, pero sobre todo con la manutención de nuestras familias. Por eso, decentemente, una manera pasiva, solicitamos al señor Carlos Medrano que por favor, por favor, nos dé nuestras prestaciones laborales que las necesitamos de carácter de urgencia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien, señor, aquí culminamos en la mañana de hoy. Pueden observar acá desde Bávaro Runel la cantidad de choferes que hay. Acá un reclamo, señores, de que ellos quieren trabajar y ahora lo que le han dado son 3 meses más paralizados y sin derecho a cobro. Ahí está, señores, la información se la servimos a todos ustedes a sí mismo de una manera cruda para que ustedes en casita saquen sus propias conclusiones. Yo soy Andrés Rosario, para acá en la TV y el perfil de las noticias desde el lugar de los dichos. Es un reporte de Aníbal de Rosario. Nosotros continuamos. Tiene que venir un buen encuerzo, eh.